¡Ay! ¡Como que ya hace muchísima hambre, chicos! A ver, vamos a ver mi ref... ¡Chanfres y mis pescaditos! ¡No puede ser esto posible, chicos! ¡Creo que ya no tengo pescaditos! ¡No! ¡Ni tampoco vaso de leche! A ver, voy a ver si tengo ni... No tengo dinero, chicos. ¡No puede ser! ¡Y justo el día de ayer vi una tarta de pescaditos en el supermercado! ¡Pero no puedo comprarla porque no tengo dinero! ¡Pero, Sanchez, tendré que pedirle un préstamo a Juancho! Porque si no, no voy a poder comprar esa tarta... ¡Trucheta! ¡Hola, Matito! ¿Cómo estás? ¿Qué pasó? ¡Ay, eres un pescadito! ¡Espera, espera, espera! ¡Ay, no me bañé, eh! ¡Esperate, que apuesto! ¡Apuesto! ¡Tengo muchísima hambre, Trucheta! ¡Ven aquí! ¡Ambrete! ¡No me muerdo! ¡Espérate, mi caleta! ¡Oye, gato! ¡Espérate, espérate! ¡Vete, traiga, 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 traiga! Ok, escucha, escucha. ¿Qué pasó, Trucheta? Es que tengo muchísima hambre, no he comido, ya no tengo pescaditos ni dinero. ¡Ah, ok! ¡Ah, era eso! ¿Y si vamos a la casita de Juancho a robarle cosas como siempre? ¡Ah, pero la puerta está abierta! ¡Ah, pero que no está Juancho ahora mismo! ¡Ah, porque acabó de salir! ¡Yo le acabo de robar todo! ¿Tú tienes todo el dinero? ¡Tenía! ¿En qué te lo basaste, Trucheta? Pues ya sabes, en apuestas. Apuestas y unas vacaciones a Cancún. Como siempre, pero dime a este gatito, mira. ¿Sabes qué? Creo que ya es hora de que trabajes. ¿Pero por qué, Trucheta? Yo soy un gatito. A mí no me aceptan en ningún lado. Y el otro día quise trabajar en una escuela y no quisieron. Luego quise trabajar en una de cangreburgers y tampoco quisieron. Y luego me fui a trabajar de gatito, que pasé a gatitos y nadie pasé a sus gatitos. ¡Ah, es que sabes por qué! Porque sueltas mucho pelo, gato. ¡Ah! ¿Sabes qué? ¿Qué pasó? Mira, mi primito aquí trabaja en una empresa súper importante. ¿Puedes trabajar en la computadora? ¿En la computadora desde mi casa sin hacer absolutamente nada y ganar muchos millones para comprarme muchos pecaditos? Tampoco así. Eso es un sueño muy bueno. No creo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Porque ya estoy cansado, Trucheta. No tengo dinero, no tengo comida, no tengo vasito de leche y no tengo nada. Híjole, pues primero vamos a conseguirte el trabajo, ¿va? De hecho, mi primito es ahí que trabaja y después se palanca. ¡Oh! ¡Se apuntan a trabajar con Juancho! ¡Sí! Creo que le pagamos bien porque siempre le robo las cosas y al día siguiente compra. ¿Y verdad? Siempre Juancho tiene dinero, pero todos se lo robamos nosotros. Bueno, pues vamos a... A ver, vamos. ¡Vamos, córrele, Trucheta! ¡Ya tengo muchísima hambre! Yo no, porque acabo de coger todo. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Gatito! ¡Trucheta! ¿Dónde es el trabajo de Juancho? ¡Vete, que hay muchas oficinas! ¡Ajá! ¡Y ahora es un lugar lujoso de que hay de pocos ricos! ¡Es verdad! Es una zona lujosa de muchísimo trabajo, mucho empleo y el sueño de todo latinoamericano. ¡Sí! ¡Sale de la TAM! ¡Sí! ¡A ver, vamos! ¡Vame, me, me, me! Creo que era por aquí. ¡Abre, aquí están las fuentes! ¡Mira! ¡Oh! ¡Mira nomás! ¿Quién tiene estas fuentes, mi Obama? ¡Uy! ¡Mira! ¡Hay demasiadas banderas en la parte de arriba! ¡Se ve que Juancho es internacional! ¡Sí! ¡Hasta sabe hablar inglés, creo! ¡Oh! ¡A ver! ¡Mira! ¡Yo entraría, pero la verdad yo me quedé aquí afuerita! Porque la otra vez me despidieron por hacer unas cosillas. ¡Champi! ¡Bueno, voy a pasar! ¡Deseame suerte, Trucheta! ¡Dale, gatito! ¡Ahí me dices cómo te fue! ¡Va! ¡Va, va, va! ¡Juancho! ¡Suerte! ¡Gracias, Trucheta! ¡Bienvenido a la oficinación de Trabaja Feliz! ¡De Trabaja Feliz! ¡Sí, sí! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Gatito! ¡Juancho! ¡Soy yo! ¡Ay, hola, gatito! Estoy aquí trabajando. ¿Qué te trae por aquí? ¡No me digas que yo te dejé un tazón de leche en la casa! ¡Tienes que revisar debajo de la cama! ¡Recuerda! ¡No, pero ya me acabé ese, Juancho! ¡Es que yo estaba con Trucheta y casi me lo como! ¡Pero me dijo que consiga un trabajo! ¡Oh! ¡Oh, o sea que tienes hambre y quieres conseguir dinerito para comprar comida! ¡Exacto! ¡Porque entramos a tu casa a robar y ya no tienes nada! ¡Oh, ya veo! ¿Pero a robar? ¡Este, no! ¡Este, va a pedir prestado y pues ya no tiene dinero! ¡Ah, ok! ¡Mira, gatito! ¡Te tienes buena suerte el día de hoy! ¡La jefa estaba buscando un empleado nuevo! ¡A ver! ¡Jefa, se lo mando para arriba! ¡Así que, mira, aquí está! ¡Te acabo de hablar con ella y te voy a guiar por aquí! ¡Sígueme! ¡Ok, ok! ¡Vamos! ¡Y Juancho, seguro que me pueden aceptar! ¡Es que soy un gatito y en ningún lado me aceptan! ¡Eso me pone bien triste! ¡Pues es muy fácil! ¡Solo di que no eres un gatito! ¡Es verdad! ¡Nunca se me había ocurrido! ¡Juancho, eres muy inteligente! Bueno, no, no, este... ¡A veces tienes buenas ideas! ¡A ver, perfecto! ¡Mira! ¡Este elevador funciona con la mente, ¿ok? ¡Ok! ¡Solo tienes que subirte y pensar que vas a subir! ¡Ven aquí! ¡Vale, pues subimos y aquí pensamos que subimos en 3, 2, 1... ¡Y ¡pum! ¡Oh! ¡Ah, para que veas, te lo dije! Y por cierto, gatito, solo hay un pequeño detalle... ¡Un poco mal en esto del trabajo! ¡Es que el único compromiso es que tienes que trabajar 16 horas al día! Entonces... Pero, Juancho, ¿y nada más me van a quedar 8 horas para romir? Bueno, más o menos, gatito, sí... Pero ven, no te preocupes, pasa, la jefa te está esperando... Ok, deseame mucha suerte, Juancho, para que me contraten... Suerte para que te contraten, gatito... ¡Cuídate! ¡Adiós! Buenas tardes, noches, días... Ok, o sea, este, soy yo... Hola, jovencita, ¿puede pasar a sentarse, por favor? Sí, sí, a ver... Me tomo asiento por... Toma asiento... Ah... Ah, 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 ¿a qué? ¡Oh! Perfecto... Primero déjame verlo... ¡Vamos a sentar, señorita! Espero que eso no afecte mucho mi trabajo... Necesito a alguien que se pueda sentar, ya que usted puede tener la oportunidad de trabajar aquí conmigo durante muchas horas... Pero siempre va a ser feliz, porque esta compañía se dedica a que todos sus empleados estén muy bien, ¿ok? Va a trabajar delante de una computadora, puede pasar los mejores momentos... ¿Puedo pasar horas de diversión en esta... en este nuevo trabajo? Claro que sí... ¿Qué tan dispuesto está usted en ganar este trabajo? ¿Qué haría usted para que yo lo contratara a usted? Pues primero que todo, no soy un gatito... Sí, no soy un gatito y me puede contratar, porque es un disfraz de gatito... Bueno, eso creo que le suma puntos, ya que en esta empresa buscamos a alguien que se vea como usted... Alguien que sea amable... Alguien que se la pase feliz y haga reír a todos, ¿ok? ¡Oh! Ok, me parece muy bien y... ¿Y de qué tengo que trabajar? Pues, mire, por ser la primera vez que lo veo aquí y porque realmente necesitamos ya unos empleados que trabajen... Voy a contratarlo a usted y va a iniciar ahora mismo... Solamente necesita ver primero sus instalaciones... Y tiene suerte, ¿eh? Sígame, sígame, por favor... ¿Suerte de qué? ¿Suerte de qué? Tiene suerte porque va a ganar el mejor... La mejor oficina de todos los empleados de aquí... Usted la va a ganar solo para usted... Sígame... A ver, ¿cuál es la mejor oficina? Es muy impresionante... Es la más grande y tiene una excelente vista... ¡Oh! ¡La más lujosa! La más lujosa, tiene la mejor computadora y el mejor equipo... A ver, a ver... ¡Es Tepa! ¡Es hermosísima! No puede ser, es la mejor, de verdad... ¿Me gusta? Es una computadora creeper de las que fabricaban en el año del caldo... No, 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 no... Es que se está confundiendo, señor... En realidad, esta es de las mejores que existen en toda esta empresa... Tiene mucha suerte... Ok, me parece bien... ¿Y qué tengo que hacer? A ver, ¿mi primer momento de trabajo? Solamente tiene que contestar unas llamadas... Hablar aquí por chat... Y a veces la gente le va a pedir que ponga su cámara... Así que usted tiene que ser lo más alegre del mundo... Y lo más amable con los clientes, ¿ok? Entonces voy a hacer como un streamer de esos famosísimos... Sí, algo así... Solamente tiene que ser el mejor de la área... Tiene que decir los mejores chistes y hacer reír mucho a las personas... Va, me parece bien... Ya quiero empezar... Voy a empezar, ¿ok? Ok... Aquí voy a dejarlo a solas... Eh... Ah, sí... Más adelante podremos ponerle puerta... Ahorita, pues, no hay presupuesto... Pero sí, muchas gracias... Sea feliz... Ok, ok, ok... Vale, chicos... Tengo que empezar con mi trabajo... A ver, vamos a poner por aquí... Empezamos... Configuramos la transmisión... Y... ¡Chambles! ¡Me están viendo dos mil personas! Este... ¿Qué le dijo un caracol a otro caracol? No, yo tampoco sé qué le dijo porque no hablan... Este... Que un gatito iba caminando... Se cayó... Y se pegó... Este... Y su mamá lo agarró de la trompa y... 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 Todo terminó feliz y contento... Y... ¡Ah! ¿Qué estás...? Ay, Chambles... Chicos, tuve que terminar la transmisión... Porque no sabía qué es lo que tenía que decir... Pero... Espero que lo haya hecho muy bien porque... ¡Ah! ¿Ratito? Ah, este... Sí, jefecita... ¿Qué pasó, jefecita? Mmm... Me llegaron informes de que... Está pasando algo raro en estas oficinas... Creo que... No ha hecho bien el trabajo que le he puesto... ¿Estás seguro que todo está bien? Sí, todo está bien y perfecto... ¿Y qué pasa ahí? ¿Por qué hay un desastre en esta oficina? No es un desastre... Es que la gente se puso bien tóxica... Y tuve... Tuve que terminar la transmisión en vivo... Hmm... ¿Está usted seguro? Exacto... Y... Justo por eso ya terminó... Bueno... Puedes iniciar otra ahora mismo... Si no, no te pagaré hoy... Ok, ok... A ver... Empiezo, empiezo... A ver... Vamos a poner esto por aquí... Configuramos segunda transmisión y... Eh... ¡Muy buenas a todos! ¡Guapísimos! Aquí... Gatito 777... Eh... No... ¿Cómo que le estoy copiando a Vegeta? No, chicos... Eh... No, no... Estoy copiando a... Ok, a ver... Eh... Eh... ¡Muy buenas! ¿Cómo están? Espero que estén bien... Todo bien... Todo correcto... Y yo que me alegro... Y... No, no... No, tampoco le estoy copiando a Bromplay... A Cham... Ay... Ay... Tuve que terminar de nuevo... Parece que a Gatito le cuesta un poco de trabajo... Ay... Cham... Me está viendo mi jefecita, chicos... Ir a ayudarnos... Ahí viene, ahí viene... Toc, toc... ¿Puedo pasar? Sí... ¿Qué pasó, jefecita? Ah... ¿Qué te está pareciendo el trabajo? ¿Te gusta? Sí... Es muy buenísimo, bebé... ¿No es demasiado complicado para ti? No, no, no... Yo soy un gatito muy bueno y responsable... Y así... Y así... Y así... Hmm... Pues tienes que mejorar, ¿eh? Porque si no vamos a perder clientes... Y... Esa puerta no se va a apagar sola... Hmm... Bueno... Seguramente me empezaron a hacer doraciones... Y... Y... Me estaban pidiendo que hiciera papures... Pero no sé qué es eso... Ah... Pues es un bailecito... Mira... Quieres que te lo muestre... A ver, a ver... Oh... A ver... Mira, mira, mira... Papures, papures... ¿Eso es lo que tengo que hacer cuando me van a hacer donaciones? Así es... Así es... Tiene que... Tiene que echarle ganas... Que parezca que le gusta... Que parezca que... Que aquí se la pasa feliz... Que parezca que no le duelen las pompis de andar sentado mucho tiempo, ¿ok? Ok... Me parece bien... Sí... Ok... Esta es la tercera y última oportunidad... Si no... Lo voy a despedir... Ok... Lo voy a intentar... Lo voy a intentar ahora... Ok... Siguiente transmisión en vivo... Ok... Perfecto... ¡Ah! ¡Chicos! ¡Desperense! Apenas acabo de empezar... Ay... Me están donando... Veinte mil bits... ¿Qué quieren que haga papure? A ver... Ok... Papure... Papapure... Pap... ¿Cómo que no es así, chicos? No pidan reembolsos... No me denuncien... ¡Ah! ¡Ah! ¡Chemples! ¡Ah! ¡Ay! Mi jefa me estaba viendo... ¡Ay! ¡Ahí viene! ¡Gatito! ¡Gatito! ¿Cómo es eso que te donaron veinte mil dólares? Sí... Pero... Me dijeron que era fake... Y que me iban a demandar... Y... Y me iban a golpear... Eh... No les hagas caso... No les hagas caso... Yo veo mucho futuro en ti, ¿ok? ¡Wow! Eres un gatito bonito... Y... Y bueno... No sé si sea un disfraz... Pero... Pareciera ser tan real... ¡Ay! Y pues eres muy tierno... Y eso le... Le gusta mucho a las personas... ¿Sabes? A las personas... Los... 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 El papura que hiciste... ¡No! ¡Machis! Se quedó bien bonito... Nunca había tenido un empleado... Tan lindo como tú sabías... A este... ¿Le gustó a las personas o te gustó a ti? No... O sea... O sea... A todos... A todos... O sea... Esto es muy... Tenga cuidado... Tenga cuidado... Ay... Venga... Viene para acá... Para acá... No, no, no... No, mejor... Mejor no... No me alejo... Necesita... Necesita dinero... Yo puedo contratarlo... De verdad... Ese papury... Lo vi... Y me cautivó demasiado... Me hizo cambiar... Todos mis pensamientos... Sobre usted... De verdad... Que... Siento que tiene mucho futuro... En esta plataforma... En esta empresa... Eh... Eh... Sí... Regrese a su oficina... No, lo podría volver a intentar... Pero es que... A todo el mundo no le gustó... Y todos me tiraban hate... Pero... Es que casualidad... No, no les hagas caso... Usted es la única... Que me está diciendo cosas bonitas... Eh... Sí... Pues sí... Hubo futuro en ti... Ese... Ver ese... Ver ese baile... Me hizo cambiar... Me hizo abrir los ojos... Yo... Pues sí... ¡Abre los ojos en su oficina por allá! ¡Ah! ¡Ay! ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¡Ah! ¡Cuancho! Necesita esta empresa... ¡Epa! ¡Cuancho! Es el futuro de la empresa... Por favor... ¡Ah! Ven... Regresa... ¿Qué está pasando? ¡Cuancho! ¡Escapa! ¡Escapa! Regrese, por favor... ¡No! ¡Así que regrese! ¡Gatito, ven aquí a trabajar! ¡No te escapes! ¡Que te dieron una buena oportunidad! ¡No! ¡Ay! ¡Yo no quiero trabajar ahí! ¡Eres el mejor! ¡Ah! ¡Me quieres secuestrar! ¡Todo el mundo deja tu like! ¡Y suscríbase! ¡Y también suscríbase al canal! ¡Regresa! ¡Al canal de mis amigos en la descripción! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Se atrapé! ¡Cochino a trabajar! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!